Algo de Música Yo tuve el placer de conocerlo, de estar con él, de platicar, de hacernos amigos Él tiene su canal en YouTube por supuesto y también tiene su canal en Facebook que se llama así, Tom Eastland Este es su disco, aquí tienen la... este es el CD y esta versión de este disco que se llama MUT También trae un DVD integrado que incluye pues algunos videos de sus canciones, aquí lo podemos ver Es el CD y el DVD en una sola versión, es un increíble, increíble cantautor, él tiene un estilo muy particular Tiene una voz increíble, a mí me encanta su estilo Si a ustedes les gusta pues el country, si les gusta un poquito el rock así fusionado Es una excelente, excelente opción para que ustedes lo puedan escuchar Este álbum MUT pues obviamente viene con todo su arte, viene con las canciones, con las letras Es... él es un personajazo, es un personajazo, es una persona muy interesante para inclusive platicar con él Es muy ameno, es muy sonriente siempre Él de hecho toca en muchos lugares allá en Canadá, él es pues canadiense Entonces también apoya muchas causas, cuando va a tocar a lugares pues también hace mucha labor altruista Entonces es pues muy importante que ustedes apoyen a su banda favorita o a cualquier disco Comprando el original o al menos escuchándolo en sus cuentas oficiales siempre Yo tuve la oportunidad de grabar con él, yo fui su cameraman para grabar un video que se llama Among the Ruins Entre las Ruinas, este lo grabamos en Playa del Carmen, él y yo Después de conocernos y de haber estado pues tiempo platicando y hacernos amigos Entonces él me invitó, me dijo oye por qué no me ayudas a grabar el video entre unas ruinas que están ahí precisamente Unas ruinas mayas, estuvo padrísimo, fue una experiencia increíble La verdad para mí es un personajazo y un super amigo mío Tom Island, recuerdenlo canadiense para que lo chequen en sus redes sociales Esta es la portada, este álbum se llama MUT y tiene otros álbumes más por supuesto Entonces chequenlo, chequenlo y disfrútenlo mucho tal vez para andar Tal vez también puedan utilizarlo en una comidita con los amigos para que escuchen algo diferente Algo nuevo, algo innovador Entonces cuídense mucho, cuídense del bicho allá afuera Y ya recuerden que ya tenemos nueva cuenta de YouTube Nos vemos la próxima, esto fue algo de música en menos de 3 minutos Recuerden, Tom Island MUT Nos vemos, chao